Y continuamos con este excelente programa de The Latinos el día de hoy, vamos ahora con la cartelera deportiva en la región y aquí vamos a ver en instantes, ahí está, hoy a las 7 y 5, Tampa Yankees en el estadio de los Minnesota Twins, de los Miracles de Four Myers, a las 7 y 5 de la noche, para mañana viernes, béisbol de ligas menores, cambian de rival, San Luis o San Lucy, de la sucursal de los Mets de Nueva York, estarán entonces de visita. Y hay hockey, mañana a las 7 y 30, empiezan los play of Florida ante Orlando, el mejor, el que gane cuatro va a pasar a la siguiente ronda en un máximo de siete partidos. Así que bueno, Gaby, continuamos contigo. Hay muchísimos acá en el estudio que se alegran cuando hay hockey, así que hasta yo en ocasiones. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando en el mundo del entretenimiento. Este segmento es presentado por Seminol Casino y Mocali. Como siempre tengo mucho que contarles sobre los famosos, qué está pasando, qué no está pasando, qué dejaron de hacer, se las tengo todo, todo en las rapiditas. Rapidita. Presidente de Calle 13 llama a la acción en los Juegos Panamericanos. René Pérez, quien prestó uno de sus temas para los próximos Juegos, dedicó unas palabras de recuerdo a Eduardo Galeano, con el propósito de hacer un llamado a la unificación de Latinoamérica. Nick Bloed demanda a Sofía Vergara por sus embriones congelados. Aunque terminaron su relación hace mucho tiempo, ahora el ex de la colombiana saca las garras y quiere enfrentarla, en un juzgado para saber cuál será el futuro de esos embriones, ya que quiere impedir que Sofía los destruya. Reafirman sospechas del noviazgo entre Livia Brito y José Herón, quienes aún no confirman su relación. Una revista de espectáculos publicó unas fotos donde se ven la pareja muy contento de vacaciones, donde testigos aseguran que se hospedaron en la misma habitación. A pocos días de su boda, con Manuel Velasco, la ex RBD sigue ejercitándose para verse más guapa que nunca en su gran día. La cantante compartió una imagen en su sesión de ejercicios en Instagram y comentó lo siguiente, no hay horario ni pretexto, transformate, amate. Hay que hacer ejercicios como lo hacían ahí. Ahora les tengo una invitación, venga. Y se ha infectado y curado. Eso se escucha medio extraño, pero aquí vienen las momias con su tour viral. Y será muy cerca en el Seminor Casino Hotel de Imocali. Este sábado 18 de abril a las 8 de la noche, aquí vienen las momias de puro misterio y emoción. Será la noche con la banda incitada por un letardo semi-vegetativo. Así que esto estará interesante, música, muchas cosas interesantes que puede disfrutar allí. Sábado 18 no se lo puede perder a las 8 de la noche. ¿Tú estarás, Juan Carlos? Bueno, a ver si resulta un infectado. Aquí vienen las momias. Aquí vienen. Gracias, Gaby. Bueno, vamos a continuar en The Latinos para hablar de un tema muy interesante que va en las venas, en las venas de muchos hispanos y tiene que ver con el majestuoso baile del tango. ¿Quién mejor que para hablar de ello? Nos acompañan hoy Pablo Repun y Alicia Repun. Gracias por venir a The Latinos. Gracias por invitarnos. Bueno, el tango. ¿Cómo definirían el tango ustedes? El tango es una pasión que se baila, es un sentimiento, forma parte de nuestras vidas, nuestra cultura, nuestras raíces. Y hablando de que forma parte de sus vidas, ustedes están aquí en Naples, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienen en el área y cómo ha estado la difusión del tango? Bueno, empezamos a venir, mi esposo específicamente empezó a venir hace casi 10 años a enseñar de a una clase. Y él formó una comunidad de tango aquí en Naples y por esa razón nos mudamos hace casi 3 años. Entonces ahora somos locales y promovemos nuestra pasión, que es el tango, con clases, con tours a Buenos Aires, con eventos, shows. Bueno, él es el que te va a contar mejor. Y antes de hablar de los eventos, ¿qué tipo de alumnos se acercan a su estudio? De todo tipo, americanos, latinos, a todo el mundo le gusta bailar. Más que nada es un lugar de encuentro social. Nosotros tenemos nuestro baile social, lo llamamos milongas, todos los sábados. Y la gente viene a socializar, más allá de bailar. A mucha gente le gusta la música, le gusta bailar. Pero más que nada vienen a socializar. Cada uno se trae su vinito, nos sentamos, charlamos, chistes y disfrutamos de la noche. ¿Dónde está ubicado el estudio? Pine Ridge Road, 1673. 1673. Bueno, y hablando rápidamente entonces de los eventos en los que acaban de participar, tanto aquí como internacionalmente. Sí, recién volvimos del congreso más grande que se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Se llama CITA, Tango Congress, que estuvo muy, muy lindo. Alrededor de mil personas nos invitaron a bailar y a enseñar allá. Acá estuvo muy bueno. Y previo a eso, acá hicimos un show con la ópera de Naples, en el lugar nuevo que abrieron. Así es. Y previo a eso, estuvimos participando de Arts Naples World Festival. Muy, muy interesante. Hicimos un show en el Botanical Garden y el año pasado en el Sagden. Teníamos muchas ganas, bueno, yo personalmente de estar y no pude ese día en lo de la ópera de Naples. ¿Qué tal estuvo la receptividad? Muy, muy lindo. Hicimos dos días, estuvo salón lleno. Un elenco impresionante, los cantantes muy, muy buenos, el director musical, los músicos. Muy, muy lindo haber participado con semejante elenco. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a tener un poquito más de latinos para que nos muestren un poco lo del baile. Pero, ¿cuánto le puede tomar a una persona aprender a bailar tango en un nivel intermedio, digamos? Mira, cualquiera puede aprender a bailar, es un baile social y en general, ponele, ocho clases, quizás dos meses, uno ya puede estar bailando socialmente. Y nunca terminas de aprender. Bueno, nos prometen que más adelante nos regalan un poco de tango, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y regresamos con mucho más aquí en The Latinos, así que no se muevan, que venimos con más.